¿Quieres irte de vacaciones y no sabes a dónde ir? ¿Te aburres en verano y quieres buscar un trabajo? ¿Te apetece hacer deporte y no sabes a dónde ir? ¿Te apetece hacer deporte y no sabes a dónde ir? ¿Deseas saber dónde toca tu grupo favorito? ¡Gir! Gasteen formación de globo okel superior. Gasteen salantza y carginde bastos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!